Muy buenas a todos gente, aquí Black, estamos en Hearthstone Había dicho que si tendría tiempo traería los otros disfraces de esta pelea de taberna que tenemos esta semana Así que vamos a ver esos disfraces Porque el disfraz que traje, que fue el de piratas, la verdad que a mi me ha gustado muchísimo Ha sido muy divertido y hemos podido meterle muchísimo daño y ha estado muy bien Así que a ver que tenemos esta vez Contra el jinete decapitado Ahí tenemos nuestros campeones de Ventormenta Cuatro campeones de Ventormenta, no tenemos uno ni dos, cuatro campeones Están todos rotos ahí, miradlos El destino está sellado Vale, pues nos cogimos el disfraz de pirata Ahora vamos a cogernos el disfraz de bruja Y a ver que cositas nos da Sapo gigante, restallido, espíritu feral, rabioso, guardián Y el poder, con suficiente mana tus hechizos cuestan el doble Y se lanza una copia O sea, con suficiente mana Mis hechizos Por ejemplo, este, restallido Costaría cuatro Y se lanzaría una copia O sea, se lanzaría este más otro Vale, bien Me gusta, me gusta Esto Los espíritus ferales Digo yo que También funcionará, ¿no? Vale, inflige un punto de daño Un enemigo aleatorio Me puedo sacar esta carta Aunque este 2-2 Me la va a liar Paso turno Que haga lo que él quiera Claro, me ves Encima me da la cara Y me destruye el espirro Tampoco era plan Bueno, me ha metido Una de daño Increíble, ¿no? Para hacer primer turno Bueno, segundo turno Ahora se viene ¿Qué se viene? Restauramos salud Ponemos un provocar Y luego el sapito Sí, aprovechamos así El maná viene Casi le doy otro Abre Oscura Vale, pues ahí Un restallido Viene bien Pero claro Yo quiero otra cosa Esta es buena Esta es buena también Esta es buena 4 Tiene un punto de ataque Por cada carta adicional En tu mano Tenemos Bastantes cartas 7 Serían 6 Creo que esta está bien Me puede destruir Este provocar, ¿verdad? Pero le voy a meter Dos puntos a la cara Y ya está Porque luego podemos sacar Uy No, hombre, no Pero, ¿por qué haces esas cosas? No, por Dios Pero, ¿qué liada es esa? ¿En serio? Dos rajar No me lo creo O sea, no No me lo creo No me lo creo Pues bueno, te voy a poner un provocar Y ahora Al lío Haste necrótico Dios Es muy bueno, ¿eh? Muy buena carta Me invoca un 2 2 aún encima Claro Ahí está Dios, qué buena Sí, señor Cómo me la ha liado A ver ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar los espíritus Pero el restallido es bueno, ¿eh? El sapo más restallido Sería, claro Sería para todos los esbiros Y tu solmillo moriría, ¿eh? Puedo darle a este Y matar Matar a todos Pam, 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 pam No, bueno Sí, sí Mataría a todos, ¿verdad? Sí Vamos a hacerlo así O Espera, espera, espera El espíritu feral Es bueno, ¿eh? El espíritu feral es bueno Tengo la sobrecarga Son dos Más otros dos Venga, va Bien, bien Más que nada he hecho esto Porque tiene el espíritu 2-2 Ese calabacín Por Dios Y esa también Madre mía Qué buena Buenas cargas ¿Veis? Ahí Está bien Con ese 2-1 Le puedo dar a ese Uy, otro provocar Buena ¿Qué podemos hacer? Así que este Este bien El sapito El sapito Ya está, ¿no? Otra cosa Tengo sobrecarga Pero bien 4 de sobrecarga, ¿eh? Claro, esta me El espíritu feral Como son dos cartas Me pone 4 de sobrecarga Pues Nada ¿Puedo sacarme De blue? Uy Eco ¿Podemos hacer esto? Eco de espíritu Y me los Y me los da A mi mano ¿Cuántas cartas tendría? 7 8, 9, 10 Claro, pero no me los puede matar todas Podemos liarla bien, ¿eh? Esto no tendría sobrecarga, ¿no? Vale, 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 vale Lo voy a hacer así Porque es que Mirad esto Me ha dado el lobito ese Está bien El lobito Es un provocar Y oye Otra vez No, pero no Pero no Pero no Ay Vamos a ver Tenemos que usar Restallido Más Otra carta No lo vamos a limpiar todo, ¿eh? Un provocar estaría bien también Ponemos este 8, 8 Venga, va Al lío Madre, es que me tengo que proteger De las cartas que saca él Claro, porque es que si no Venga, va El restallido ahora viene bien Contra esto Uf Métele, métele Vale, al menos hemos limpiado Un poquito Vale, tengo los provocares Que no me preocupa ahora tanto ¿Vale? Porque puedo hacer dos provocares Puedo hacer esta Esta no O este Este, este es mejor Dos El orador Más otro provocar Puede estar muy bien Vale, vale Me gusta, me gusta Aunque es un 3-3 Luego con el 5-5 Me lo mata A ese Vale, bien No, pero no le des Vale Esta es buena Esta es buena también Yo creo que sería el combo Si a cartas restallido Aunque claro Me lo mataría con Pero voy a poner En vez de esta A esta cartas restallido Más un provocar Porque a mi esbirro También le mete uno Y este se quedaría Bien, bien Así me gusta Y este me lo podría matar Entonces Vamos a poner un provocar Y ahora Vamos a poder sacar Ay, espérate Que porque me lo puedo sanar Me lo puedo sanar A este Claro GG Porque ese 7-7 Me tiene que dar Madre mía El calabacín Pues ese calabacín Va a morir Vale, bien Me gusta, me gusta Y otro provocar Que tenemos Sí señor A ver No hay ninguna manera De que Le dé con ese 7-7 En la cara Y matar a ese Esbirro No, ¿verdad? El dragón Más El rabioso Hacemos así Limpiamos El cuervo Y A ver ¿Qué me haces ahora? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio Me has hecho eso? ¿En serio Me has limpiado? Madre mía No me lo puedo creer ¿Eh? Buah No me lo creo ¿Eh? O sea No me lo creo ¿Cómo me ha podido Limpiar de esa manera? No No Dos limpiezas seguidas Por Dios Dos limpiezas seguidas Dos limpiezas seguidas Dos limpiezas seguidas Ay Dios mío Voy a coger esta Y ¿Qué más? El reflejo Rabio Está bien Pam pam Sí El reflejo Dios mío Por favor Qué liada Qué es lo que me ha hecho Esas cosas no Por favor Dos limpiezas seguidas Me mete dos Vale Madre mía Es que todavía estoy Estoy flipando Con las limpiezas Que me ha hecho ¿Eh? Vale Venga va Un pedazo de provocar Que tenemos ahora Y el reflejo De arrabio Vamos a sacar los misiles Misiles arcanos Espera 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 Poder de lo salvaje No Misiles arcanos Dime que le das Le tienes que dar otra vez Dos veces más Sí Vale Bien 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 Bajamos turno Ahora lo podemos liar mucho ¿Eh? Pueden poner marca Poder de lo salvaje Ay Dios Que cartas más Espero No Esto no Podemos Podemos hacer Reflejo de arrabio Claro 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y este le meto Y ahí se le meto Porque no quiero Tenerlo En mesa Vale Me gusta Me gusta lo que veo Dale Con tu poder Y con lo que tú quieras Me gusta Me gusta Vale Porque ahora podemos poner Eh Poder de lo salvaje Nos dará Dos veces ¿Verdad? Uno Uno A todos Esto más otra vez Vale Bien Le meto a la cara ¿Verdad? Creo que tenéis ganas De mi sangre Derramar Pero para vencerme Mi cabeza Véis De matar Que buena Que buena Venga va Va Toma esa Estos son cuatro Vale Vale Nada En el siguiente turno Estás Estás Más muerto Madre mía Que va Ha sido decisivo Este provocar Madre mía Que bueno A ver que me sale Ya es curiosidad Lo que me salga Nada Un provocar Vale Pues ya está Que buena Que buena Si señor Está muy bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha sido decisivo Ese rabio Ha venido muy bien Y el provocar Ese me vino De lujo De lujo Me ha venido Vamos a jugar Otra pelea De taberna Esta vez Vamos a cogernos El disfraz De gato El disfraz De gato Porque nosotros Ya lo tenemos Y la verdad Que de momento Me han gustado Muchísimo Piratas Me han gustado Muchísimo Piratas Me he divertido Mucho más Que Que lo otro Que el disfraz De bruja Aunque el disfraz De bruja Al final Pues ha salido Chulo también Vamos a cogernos El disfraz De gato Lo que digo Y supongo Que nos dará Tipo gatos Tipo bestias Vale Ahí tenemos Un gato Que es lo que yo pensaba Vale Pues Vamos a sacar El gatito Pasamos turno Y estaba clarísimo Que iba a sacar Un galabacín Le metemos Dos puntos ¿No? Claro Le metemos Dos puntitos Ahí Y lo demás A la cara A ver si nos deja Tres puntos Tres puntos De ataque ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? Tres dos Con sigilo Yo creo que es mejor Esta ¿No? Un cinco Dos Que no me lo va a mandar Pero al menos Puedo librarme de ella Así está bien Está bien Un galabacín No Por favor Ese galabacín No me gusta Ese galabacín No es bueno Puedo hacer cólera Más druida De los sables Vamos a ver Cólera Ese galabacín Y me quedo así Me quedo así Voy a quedarme así No quiero sacar Muchas cartas Y anciano Vale Pues un rey De las bestias Esta carta Bastante Bastante Dura De verla Vale La ha atacado Encima me invoca Un galabacín Por nuestro poder Está bien Otro corcel No Por favor Vamos a ver Si tenemos La misma suerte De antes Atacamos Dime que sí Dime que sí No Tenemos que No 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 Poner ¿Qué hacemos? Ponemos otro provocar De golpe Así está bien Así está bien Me fijé en dos puntos de daño Tendré suerte Y darle con un gatito Dime que sí Cinco Seis Siete Cinco Está bien Puedo hacerlo A ver Tendré suerte O no Vale Bien Vamos a ver Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Por ahí Más dos Cuatro Cinco Seis Dos Más Bien Mi gatito Más un gatito Por ahí Que tiene que agarrar También Madre mía Qué buena es esta Qué buena es esta Sí señor Mirad mis gatos Ahí Que ahí están Aunque esta vez Bueno me ha salido Pero mirad Mirad mis gatos La que ha liado mis gatos Con el rinoceronte De la tundra Rajal Vale Pues me has matado No Dos veces no Pero esas cosas no se hacen Se mete una Pero no Dos no Vale Vamos a poner un provocar ¿Dónde de golpear? ¿Dónde de golpear? Provocar ahí Más Loroes Atacamos aquí Más Otra vez aquí Me la está Me la está haciendo bien Sí señor Me gusta Me gusta El rinoceronte Es bueno Calabaza No Bueno Vale Bien Está bien Sí Dentro de lo que cabe Está bien Vamos a ver Esto más esto Puedo hacer esto Druida de los sables 1-1 con sigilo O cargar 1-1 con sigilo Vale 3 3 3 más 2 5 Vale Bien Me has llamado Y mi gatito ahí Puedo Poder destruirlo ¿Vale? Poder meterle Y destruirlo Y que me salga la Vamos a hacerlo Que me salga La cabeza Vale 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 Estoy pensando Estoy pensando Que podemos liarla Uy No No A ver A quien le da Vale Más 2 Podemos liarla Con ese Rinoceronte De la tundra Hacemos Podemos liarla Con ese Rinoceronte Si verdad Esto es una bestia Y me da Un desbirro Ah no Si se ha sobrevivido Claro Pero esto es un jefe Tenía que haberlo Hecho antes esto Vale Esto es un jefe ¿Verdad? Poyuelo Me gusta el polluelo Pero el polluelo No puede atacar Más que aquí Que mal No Claro Ahora no Nos otorga Oh Que mal Ahora no nos otorga La bestia Claro Es un jefe Es un jefe Es un jefe Si es Bueno Que no pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos Estamos haciendo Daño Estúpido cuerpo Estúpido cuerpo Míralo Se está riendo La crisma Madre mía Que Que le pasa a este hombre Vale 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 Venga va Que te vas a ir Por donde has venido Cabeza Bien No me gusta Vale Eh Duro 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 de ver eso Espero que no me destruya así Esto es buena Podemos darle No 5 5 Vale Está a 8 Está a 8 De morir Vale Bien No lo ha atacado Vale Me ha destruido 3 Está a 3 En bate No me sirve Ay Claro Esto no es un Claro Es un jefe Esto no me sirve Madre mía Que me la va a liar 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 Si No, no Eso no es bueno Vale, vale Esto tiene que agarrar Podemos hacer Vamos a hacer esto A ver que carta nos da Ah, vale Me da un Un Una bestia Mi provocar Más Esto con cazar Y le voy a meter Le voy a meter ya, eh Estamos a 1 Estamos a 1 Bien No lo ha dado al gatito No Esa no Vale, vale El del sigilo Si Si Se viene Se viene Se viene Se viene Si Estaba ya nada Yo también Vale, un flagelo Vale, vale Vale, vale Pero lo voy a dar con este 4 4 2 Si señor Que buena Dios, que buena Que liada Que liada Que partida más 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 Dura Porque es que Hemos hecho una de cosas Uno de intercambios La verdad que Ya está bien Yo me he divertido Bueno, pues Ya tenemos Los 3 disfraces A mi Sinceramente El que más me ha gustado Es el de los piratas La verdad que es muy chulo Los piratas Me gustan los piratas Pero bueno Estos otros Estos otros Dos disfraces No están mal La verdad que Tienes que jugar bastante Para que te salgan Cosas chulas Porque En la primera No te sale Cosas chulas Vale No siempre salen Cosas chulas Pero bueno Está bien Hay que jugar Y pasárselo bien Que es lo que trata Este modo Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil